Contingencias que se pudieran presentar, nos complace informarle que este equipo hace un seguimiento minucioso de cada una de las situaciones, de cada una de las contingencias que se pudieran presentar para tomar acciones inmediatas. Nuestros alcaldes desplegados, hace unos minutos hablamos con el alcalde Jorge Rodríguez, también está desplegado, haciendo inspecciones directas en los sitios de condiciones vulnerables por las quebradas y los lechos de agua carraqueños. Daniel viene también de los sitios donde pudieran presentarse contingencias y estamos en guardia, atendiendo estos eventos. Un gran saludo a nuestro país y seguiremos pendientes desde el puesto de comando presidencial bajo la supervisión estricta de nuestro presidente, el presidente que está trabajando por la patria, mientras otros se ocupan de buscar la forma de despedazarla, nosotros seguimos aquí al frente trabajando de manera ardua y contundente para llevarle felicidad a nuestro pueblo. Muchas gracias Venezuela y estamos pendientes de estas condiciones. Bien, escuchamos las declaraciones del ministro.